¡Te traemos las más hermosas aspirantes a Bombón Nítido! Chicas, que tú escogerás para que se conviertan en parte de nuestro show mientras nos revelan sus debilidades. Acompaña a nuestra nítida presentadora a convertirse en integrante del recodo. Mientras le saca todos los secretos a esta agrupación. Los compas de Montez de Durango por ahí andan hablando de su primera vez. Tiene la tuya, tiene la mía, bien sudadita. También estaba bien mojada. Entérate de qué están hablando mientras te sacan carcajadas. Sin censura, cachamos a los chicos de Crooked Steel Up en Los Ángeles, California, durante el lanzamiento de su nueva producción discográfica. Nítido otra vez ustedes. ¡Wow! ¡Oh, my God! Everywhere we go, ahí están. Sigueles paso a paso. No te pierdas las curvas de nuestros bombones. Una DJ y una violinista muy nítidas. Nuestro mago nítido hoy te sorprenderá mientras aparece un auto frente a nuestras cámaras. Los pecaditos te llevarán a volar con la más nítida acción. Y los estrenos de esta semana llegan con alegría y buena energía para que tu sábado sea el más divertido. Así que apunta y dispara pues la energía del nítido. Nítido está en tu pantalla. Así. Así. Nítido. Nítido.